Dentro del proceso de maduración que los llevará a convertirse en un negocio modernizado y más rentable, al menos el 7% de los pequeños comercios corren el riesgo de desaparecer. Motivarlos, incentivarlos y hacer más rápido ese crecimiento para que sea menos el riesgo de desaparecer, como todas las tiendas. Un porcentaje de las tiendas a desaparecer es alrededor del 5 al 7% en ese proceso de madurez. Más que decir, oye, bueno, es que si no lo tienes vas a cerrar, lo que queremos es ayudarlos o motivarlos o incentivarlos a que se pongan buzos, porque luego de repente llega el Oxxo y pues ya les quita el mercado. Cuando ellos pueden, ¿a qué va uno el Oxxo? Pues a comprar una coca, algo rápido, la botana, los cigarros, las tarjetas de teléfono. Entonces ellos ya, o sea, de tener un negocio que no podía tener compra de tarjeta de teléfono, pues con este sistema ya lo pueden hacer. No nada más implica lo que es el sistema, que es enseñar y culturizar al abarrotero a manejar en todos sus aspectos la tienda, desde asesorías, desde el cambio de imagen en su persona, atención al cliente, administración, operación de la misma. Todos esos conceptos se van asesorando para que conlleven junto con el punto de venta a realizar eso que todos queremos.